¿Qué es eso? ¡Y! ¡Se me regresó a mí! ¡La extrañamos! ¡La extrañamos! Ya le tuve que dar de mi dato porque me votó y no me dejaba entrar. Se prendía, se apagaba. Queríamos clases. Sí, ya, muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a lo del ecosistema. Estaba diciéndole que ecosistema, ¿no? Es un conjunto de lo que tiene que ser casos. ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes están en un ecosistema? ¿Ya? Los seres vivos. Claro. Pero solamente habrá seres vivos en un ecosistema. ¿Sólo seres vivos? No, mis temas, no hay plantas. También hay seres no vivos, ¿no es cierto? Ahora, vamos a recordarnos qué son seres vivos y qué son seres no vivos. Algunos son seres vivos y otros son seres no vivos. Voy a... A ver, vamos a ver otra manera de recordar. ¿Ya? Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un ratito. No quiere... ¿Dónde la página? Hay veces se pone loquito. Un ratito. Vamos a ver si ahora sí. No sé por qué no quiere. Voy a cerrar. Un ratito, déjenme ver. Es que hay muchas páginas abiertas. Ya, a ver, a ver si ahora sí. Acá está. Y ahora sí. Muy bien. Ahora sí se ve. Dice que es un ecosistema. ¿Ya? Muy bien. Ya, muy bien. Entonces vamos acá. ¿Qué es un ecosistema? Ya sabemos, ya le dije. ¿Sabías qué? Te dice. ¿Qué? A ver. Miren acá. No dice nada más. ¿Sabías qué? Dice. El centro de energía eólica. Esto es un parque eólico. Que son turbinas que generan electricidad. ¿Ya? A ver. Ah, ya no. A ver. Nosotros sabemos el año pasado por conocimiento que en un ecosistema, vamos a ver, dice. El suelo, el agua, la luz son necesarios para que los organismos sobrevivan. ¿Será verdadero o falso? A ver, ¿quién me dice? Verdadero. 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 Claro. Acuérdense que ahí existen dos cosas. Los seres vivos y los no vivos. Los seres vivos, por eso, nace, crece, se reproducen y mueren. Por eso, son seres vivos. Y los que son materia, los que son como el agua, el suelo, el agua, la luz, son factores abióticos. ¿No? Que no tienen vida, pero producen. En la combinación de ellos, producen vida. Dice. ¿El mar se encuentran plantas similares a las que viven en los humedales? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Hay algas. Falso, porque en el mar puedes encontrar algas, en humedales puedes encontrar otro tipo. Pero también existe planta. El suelo también es un lugar donde pueden vivir algunas larvas de insecto. ¿Verdadero? Larvas de insecto. Larvas de insecto. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver. ¿Y no serían larvas de insecto? A ver, dice el suelo, para que los otros no se vean verdadero, dijeron. ¿Qué más dice? ¿Verdadero o falso? En el mar se encuentran verdadero, dijeron, ¿no? ¿Dijeron verdadero? No, mi, dijimos falso. No, dijimos falso. Porque se encontraban otros. Ah, sí, 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 sí. Ahí está, está bien, está excelente. ¿El suelo es un lugar donde pueden vivir alguna larvas de insecto? Verdadero. Muy bien, todas se las había. Excelente. Muy bien, entonces ya sabemos nosotros que, voy a cerrar acá. Ahora, existen dos clases de seres que viven en los ecosistemas. Los bióticos, bio, vida, ¿no? Y los abióticos, sin vida. Pero que producen, en el conjunto de estas cosas, producen vida. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, si yo les digo ciertos factores abióticos, ustedes van a decir qué lugar es. Si yo digo, hay mucha lluvia. ¿Ya? Hay mucha lluvia, muchas plantas, hay mucha tierra. ¿Y qué será? ¿Será selva o será desierto? Díganme ustedes. Selva. Selva. Selva, mi selva. Selva. Y yo digo, hay arena, hay mucho calor, pero hay agua. ¿Qué será, playa o desierto? La playa. La playa. La playa. La playa. La playa. La playa. Zona costera, ¿no? Muy bien. Entonces dice, ¿qué es? La playa. Un ratito, muy bien. La ecología es la ciencia que estudia, hay una ciencia que estudia los ecosistemas, y eso se llama ecología. Un ecosistema, entonces, es el conjunto de diferentes seres vivos que habitan y comparten una estrecha relación con su mismo entorno, o sea, con el que viven, ¿no? El estudio de las relaciones entre los seres vivos y sus hábitats se denomina ecología. Entonces, ecología es la que estudia a los sistemas que hay en él, que se encuentran en un lugar. No todos los sistemas de un país hay en otro. Nosotros sí tenemos una diversidad de, ¿nosotros vimos un video de las 11 regiones naturales del Perú? ¿Vimos o no vimos? ¿De qué? De las 11 regiones naturales del Perú. ¿Vimos o no vimos nosotros? ¿Ocho regiones? Te creo que te vi. Sí, vimos una película, creo, ¿no? Sí, mire. Era algo de Telva Baja, Telva Baja. Claro, muy bien. Está muy atento mi amigo Daniel. Vimos que en el Perú teníamos una diversidad. Ecológica, ¿ya? Un ratito, chicos, un ratito. Ya. Muy bien. Ahora sí vamos. Muy bien. ¿Están viendo aquí su libro o no? ¿Se ve el libro? Sí, mi psicología y ecosistemas. Ya, muy bien. Entonces ya sabemos que ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Y un ecosistema es un conjunto de diferentes seres vivos que comparten un lugar y se relacionan entre ellos mismos. Por ejemplo, vamos a decir, yo tengo un ecosistema aquí en mi jardín, ¿ya? Yo tengo un jardín grande y ahí tengo un árbol de palca, un árbol de higo. En ese árbol viven palomas, viven pajaritos, ¿ya? Mariposas también viven en ese árbol, y también un colibrí. Entonces, es un conjunto de seres vivos que viven en un determinado lugar. Y se relacionan entre ellos, porque el colibrí no se come a la mariposa, ¿ya? Ni la paloma destruye al colibrí. Entonces, viven ahí en mi jardín y en mi árbol de palca, viven en conjunto, se relacionan cada una de ellas. No se destruyen. Los animales son a veces más sabios que los seres humanos. Los seres humanos se quieren destruir, los animales entre ellos no se destruyen, a menos que se sientan amenazados su vida, ¿ya? Los ecosistemas están compuestos por factores abióticos, A, la palabra A quiere decir sin, bio, vida, sin, vida. Que son elementos inanimados sin vida. Como está la luz, del sol, la temperatura, ¿no? Caliente, frío, verano, invierno y otros clínicos. Eso, agua, suelo, tierra, sol, ¿qué más está ahí? A ver, la lluvia, los granizos, todas las precipitaciones que haya, ¿no? Precipitaciones quiere decir lluvia, granizo, todo lo que pueda caer del cielo. Eso se llama precipitaciones, ¿ya? No solamente es lluvia. Y los factores bióticos, bio, vida, que son los seres vivos que habitan el lugar. ¿Quiénes son seres vivos? Los virus, microorganismos, bacterias, animales, plantas y los seres humanos, ¿ya? Los virus no son seres vivos. Ojo, pestaña y ceja. En la clasificación de seres vivos no están los vivos, ¿ya? Son otra clase de clasificación. Ellos no están allí. Las bacterias, sí. Los virus, no. ¿Ya? Muy bien. Eso ya, para que ustedes lo sepan por cultura general. En todo ecosistema hay una relación estrecha de dependencia entre los factores abióticos y bióticos. Por ejemplo, las plantas, que son seres con vida, reciben luz del sol, ¿no? Para poder efectuar la fotosíntesis. Pero nosotros también dependemos de las plantas. Las plantas no dan oxígeno, nosotros le damos CO2. Dependemos. Las plantas dependen de nosotros y nosotros de las plantas. Pero más dependemos nosotros de las plantas que las plantas de nosotros. ¿Ya? Muy bien. Miren acá. Este es un ecosistema acuático. ¿Aquí quiénes están? Miren. Los leones. Los farinos y focas. Ajá. Focas. Un ratito, un ratito, por favor. Entonces, aquí está este ecosistema. Se llama de mar frío. ¿Se acuerdan que había 11 tipos de ecosistemas en el Perú? ¿Se acuerdan que los mismos? Eran 11. No eran 8. Antiguamente se enseñaban 8. Decíamos que teníamos 8 regiones naturales de Perú. Y también les conté que antes de las 8 decíamos que solo teníamos 3. Costa, Sierra y Selva. De ahí aumentaron 8. Y ahora, cada vez que va avanzando la ciencia, van separándonos. Hay 11. ¿Ya? Este ecosistema es del mar frío, de la corriente peruana. Está formado por una comunidad de algas, lobos marinos, los peces, como bonito Jurel. Desde la punta de Pariñas, que está más o menos por el Ecuador, hasta Tacna, los cuales se relacionan con el medio ambiente físico que les brinda un lugar, que les brinda agua, que les brinda comida. Porque los lobos marinos, ¿qué comen? A ver, peces. 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 Y a eso... Son peces. También a veces se comen por ahí las palomitas, ¿ah? Están por ahí las galletitas. También. Eso se llama lobos marinos, porque son carnívoros. Ya, por eso lo salen. Los asemejan con los lobos. ¿No? Esas son esas foquitas. Miren ahí. Conviven ahí. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver un videíto. Y de ahí vamos con la otra parte. Un poquito. Hola, en este video les hablaremos acerca de los factores bióticos, bióticos y la relación entre ellos. Para empezar en contexto, primero tenemos que saber, ¿qué es un ecosistema? Bueno, un ecosistema es la unidad biológica funcional de la vida y se entiende como un sistema ecológico complejo. Bien, ahora que conocemos lo que es un ecosistema, es decir, el conjunto de organismos vivos o elementos bióticos de un área determinada, pero al mismo tiempo se relacionan con el biotropo, que es el medioambiente físico o elemento abiótico. Primero explicaremos los factores bióticos. Los componentes bióticos son todos los seres vivos de un ecosistema como son los animales, las plantas y los microorganismos, por ejemplo, las bacterias. También se incluyen los residuos de los seres vivos y órganos de muerte. La forma más simple para distinguirlo es preguntar, ¿es un elemento viviente? Si la respuesta es sí, entonces sabemos que es un elemento biótico. La especificación es la siguiente. Para empezar se encuentran los consumidores o heterotrofos, que son los que consumen el ecosistema forestal que los rodea. Pueden ser omnívoros, carnívoros o herbívoros. Después están los descomfundadores o detritívoros, los que comen los organismos muertos. Por ejemplo, los insectos, gusanos, moscas, tondices y otros. Y finalmente se encuentran los productores o autótrofos, quienes son seres vivos que pueden alimentarse a sí mismos. Y sin ellos no podría existir vida. Oye, un ratito. ¿Qué trago? Un ratito que cargue. Y eso que estoy con datos, ¿eh? Imagínense que el internet está pésimo, pésimo. Todo, todo por el... Temblor de ahí. ¿Qué? Ya, muy bien. Un ratito, a ver, a ver, vamos a ver cómo se quedó congelado ahí. ¿Me escuchan? Lo bueno es que antes ya había subido la tarea. Sí, me dice que sí tenemos tarea. Sí, tienen su ficha, tienen su ficha. Tienen su ficha. Uy, creo que no sé qué habrá pasado. Nada. Vamos a ver si después lo podemos seguir viendo, ¿ya? Miso, mándanos el link del video y nosotros lo vemos, así se para. Ah, ya. Vamos a ver. Voy a dejarlo ahí a ver si funciona. Después terminamos y a ver si ya nos hace las preguntas que nos vaya a hacer. Sí. Uy, sí, porque ya no quedan 10 más 15, solamente 25. A ver, les voy a dar el link por si acaso, si es que no podemos, porque el internet está pésimo. Se los voy a mandar por acá, por chat. Pero, mis, mejor, mis, haga mis otro intento, mis, para ver, mis, si se escucha, mis, si no se traba, mis. El ejemplo perfecto son las plantas y sus colas. A ver, ahora sí, ya la escuché. Los principales plantas de la Tierra son muy importantes de estudiar, dado que determinan... ...en un lugar, y estos son la luz solar, la temperatura, la precipitación, el viento, la altitud, el pH y el suelo. Todos estos factores están relacionados y producen interacciones entre ellos. Es decir... A ver, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, acá. A ver, vamos a ver, ahí. La temperatura, la precipitación, el viento, la altitud, el pH y el suelo. Todos estos factores están relacionados y producen interacciones entre ellos. Es decir, cuando uno cambia puede afectar a otro y a la vez afectará a la vida en el ecosistema. Los organismos vivos como son la vegetación, animales o microorganismos que habitan en lugares son de estos factores y componentes son adecuados para que puedan vivir, han creado adaptaciones y han evolucionado para vivir en un medio determinado. En ocasiones, se producen cambios que impedirán un determinado proceso o limitan su producción. A continuación, les presentaremos algunos casos de redacción. La distribución de las plantas y animales está fuertemente influenciada por las variaciones de temperatura. Hay flores que abren sus pétalos durante el día o la noche en función de ella. También los cambios estacionales tienen gran influencia en la vida animal, como el alentargamiento de los reptiles durante el invierno o la internación de los osos durante la estación fría. El agua constituye un recurso vital para todos los organismos, aunque los requerimientos varían de un organismo a otro. La quitina que recubre el cuerpo de los insectos, las escamas de los reptiles, las plumas de las aves y el vello de los mamíferos es para proteger la pérdida de agua. El viento interviene en la distribución de los organismos en la medida que juegan un rol fundamental en la dispersión del polen y de las semillas de muchas plantas. La altitud es fundamental para definir las zonas de vegetación. Por ejemplo, en una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la presencia de nieve es permanente como en el glaciar Pico de Orizaba. El suelo es la capa no consolidada y superficial de la corteza terrestre que se desarrolla a partir de y sobre las rocas emergidas debido a la influencia de los agentes meteorológicos y la actividad biológica. Los parámetros que definen las características de los suelos son la textura, la porosidad, la temperatura, el agua almacenada, los organismos y microorganismos presentes y la materia orgánica. Por ejemplo, en los suelos arenosos podemos cultivar con mayor facilidad ya que son más aireados y su drenaje es mayor. Son adecuados para plantas de rápido crecimiento, pero su fertilidad no es buena. Uno de estos factores determina el tipo de organismos que vivirán en un ecosistema, pero a su vez los organismos van también transformando su entorno físico y químico. Esto demuestra la relación muy estrecha que existe entre los factores bióticos y abióticos. Esperamos este video te haya ayudado a comprender mejor lo que es un factor biótico y abiótico y la relación entre ellos. Muy bien. Muy bien. Si se pudo ver el video. Muy bien. Ahora sí. Un ratito voy a dejar compartir por cuanto nos queda. Todavía cinco minutos. A ver, ¿quién me ha escrito? Un ratito. Muy bien. Ahora sí. Muy bien, chicos. Ahora sí. Voy a finalizar y vuelven a entrar. ¿Ya? Por favor. Nosotros terminamos a la una y cuarto. Sí. Ah, ya. Una y cuarto. O sea, nos tenemos diez, veinticinco todavía. Ya. Voy a finalizar y entro. ¿Ya? Ya te tomé asistencia. Ah, ya. Pero voy a tomar un ratito. Me voy a ir tomando la asistencia de aquellos que de repente no estuvieron delante. Si le puse, pude poner falta. A ver. A ver. ¿Yamilé Flores está? No, ¿no? A ver. ¿Charo? Sí está. ¿Yamilé Flores no está? ¿Francisco Fabricio García está? No está. ¿Keyla Navarro está? No. Todos los demás están. Ellos tres. Ya. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí voy a cerrar para que puedan ustedes entrar y entramos con las clases de factores adióticos y bióticos. ¿Ya? Finalizo y entro. Gracias.